Amigos, miren que bonito, estoy en un pueblo de Puerto Rico, en el cual se llama Santurce, que viene siendo parte de San Juan y estaba en la sinagoga y pasando, caminando por aquí, miren esta casa, que bonita, miren que lindo, y miren los jardines, y les estoy grabando, como siempre, que les grabo cositas que veo de Puerto Rico, esta casa está ubicada en frente del colegio de abogados de Puerto Rico, y estamos por aquí, caminando, y dije, déjame grabarles a mis amiguitos, que hace tiempo que no les grabo, esto queda al lado del Excelsior Town, es un complejo de edificios bien grande, aquí en Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico, este es el Hotel Marriott, el Cool Jard, ahí tenemos a un empleado saludándonos, buen día, buena tarde, y entonces, miren este otro edificio, por aquí yo trabajaba, en una casa bien antigua, que hay un video por ahí, que es una casa que yo le digo, una casa embrujada, porque me pasaron muchas cosas en esa casa, entonces aquí, este, los lugares de, de comer son bien bonitos, entonces, las personas vienen, comparten, allá al frente está la playa, déjame decir, les doy un acercamiento, ¿ves? Ahí está la playa, y seguimos por aquí, es un área de muchos, este, edificios, de muchos edificios, ese es el Capitol Office Building, y, toda esta área se conoce como, el área de Miramar, hay turistas, mucho turismo, aquello es una casa antigua, ustedes ven por allí, miren, y en esa casa es un restaurante, mismo en la parte de afuera, la gente, ese restaurante, están ahí, partiendo, comiendo, pero, es una casa bien, bien, bien antigua, ahí viene mi mamá, estaba en el banco, y aproveché para, grabarles, ok, ahora vamos de regreso, seguimos grabando, bueno amigos, miren, ese, en ese edificio, al parecer, viven personas, y es un edificio, antiguo, antiguo, miren, vamos a darle un acercamiento, miren, miren su arquitectura, y su fachada, miren que lindo, y miren las flores, de ese balcón, por aquí, yo trabajaba, un poquito más, al área de allá, yo trabajaba, en una casa, que yo le digo, la casa embrujada, porque era, una casa, que data, del 1900, 1902, miren, miren, miren que bonito, ese balcón, miren esta área, así, les voy a dar, un acercamiento, para que no se vea la idea, miren que hermoso, miren esa área, ahí, que es como, un balcón, y acá abajo, hay una peluquería, que está cerrada, que se llama, 7 Estudio, miren eso, todos son, lugares muy antiguos, de aquí, de Puerto Rico, miren ese balcón, que hermoso, lo tienen bien, bien, bien bonito, miren que hermoso, todas las plantas, bien ubicadas, bien acomodadas, miren los helechos, y todo esto, queda frente a una avenida, principal, miren la otra área, todo esto, queda frente a una avenida, principal, que se llama, y por allá, hay más edificios, y más, lugares de vivienda, amigos, y les voy a grabar, más cositas, porque es que, es que, a mí me gustan mucho, los lugares antiguos, ustedes lo saben, que me encantan, me encantan, los lugares antiguos, y los lugares así, que se ve emblemáticos, diferentes, entonces, miren esa pared, 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 toda llena de helechos, de diferentes clases, vamos a darle un acercamiento, mira que bonito, y miren ese árbol, lo adornaron con bombillitas, amigos, aquí, en Puerto Rico, lamentablemente, pues, hay muchos dispensarios, de, cannabis, le dicen cannabis, o marihuana, y aquí pues, todo el mundo, la mayoría de las personas, que, no sé, que se recetan de eso, a mí no me gusta mucho, hablar de eso, porque no, no lo patrocino, y no me agrada, no me gusta, pero, es un tipo de medicina, alternativa, para, para el que se quiera arriesgar, yo no, yo no, yo no comparto, nada que tenga que ver con eso, y es mi, es mi, es mi percepción, es mi manera de pensar, todas las maneras de pensar, de cada cual, se respetan, incluyendo la mía, incluyendo la de ustedes, también, tiene, entonces, aquella casa, también es, antigua, les voy a enseñar, si ustedes se dan cuenta, todos los árboles, y todo, miren, esa casa, también es bien antigua, porque, esto era un lugar, de, donde la gente vivía, eran personas, acaudaladas, de mucho dinero, y todavía, sigue siendo así, y es un lugar, donde hay muchos árboles, muchos edificios, muchas cosas, están cambiando aquí, pero, sigue la arquitectura, antigua, esta es, la entrada, a la sinagoga, miren, que bonitos, esos árboles, bien antiguos, como una cancha, de tenis, porque, pues, un lugar, que es, bien, bien, bien antiguo, bueno amigos, les mostré, este pequeño video, pudiera ser más amplio, si hubiese seguido, caminando, algún día, los llevaré, a la casa, que, yo trabajaba, que era una casa, bien, bien antigua, de este lugar, es una de las casas, más, más, más antigua, en donde yo trabajaba, pero para entrar, dicen que hay que pedir permiso, con la, con turismo, pero como yo trabajé ahí, muchos años, voy a ver si me dejan pasar, y les grabo, y entonces, pues, los dejo ahí, como siempre, un abrazo, y se les quiere, de todo corazón, un beso, felices fiestas, para todos aquellos, estando, en unas piernas, otros estando, en otras, felices fiestas, y que sean felices, y que, este mes, que se adentra, en el mes, que estamos, todos pasemos, unos buenos días, tanto, para con nuestra familia, viene el día, de Thanksgiving, acuérdense, de darle gracias a Dios, y no olvidarse nunca, de que el Señor, está siempre, con nosotros, en las buenas, y en las menos buenas, porque detrás, de cada situación, siempre hay, una situación buena, así que nada, se les quiere, de todo corazón, nos vemos, yo trabajé, en esta casa, como les dije, aquí no se puede pasar, se llama, La Giralda, y tiene, cuatro pisos, y, y les estoy mostrando, porque esta casa, sí que, data, de 1902, una casa, bien, bien, bien antigua, toque, pero aquí es, por medio, de la compañía, de turismo, y esa casa, ahí era mi oficina, ahí, y tenía, cuatro pisos, así que, les enseñe, más o menos, algún día, los traeré, adentro de la casa, cuando pida permiso, por medio, de la compañía, de turismo, ese es amigo, en Puerto Rico, aquí se usan, scooters, donde te llegue, la energía, y se queda, y las personas, cogen su scooter, y caminan, en scooter, a donde quieran ir, ahora mismo, ahí, por medio, de una aplicación, se alquila, la scooter, y usted sigue, con la scooter, y, 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 Gracias por ver el video.